Música Hay años atrás tuvimos oportunidad de platicar con una persona que tenía un don estupendo, era una persona con clarividencia Esta mujer, una mujer adulta mayor, había vivido durante muchos años dentro de un grupo de espiritistas Bueno, no eran espiritistas, ella le llamaba espiritualistas No es que practicaran sesiones ni mucho menos, pero eran personas que tenían una práctica de contacto con personas fallecidas En cierta ocasión ella está en su cubículo, en una zona administrativa Entrada la noche está preparando una serie de propuestas para nuevos programas, para fortalecer la estación y todo aquello Está muy metida en lo que está haciendo, agachada Cuando de pronto escucha los pasos de alguien que viene Y le son familiares, son los pasos de una persona mayor Camina despacio, pesadamente Levanta la cara y observa a través de los cristales de su cubículo, tenía unos cristales de media altura De tinte opaco, como opacos que no permitían ver claramente Y observa como pasa una silueta conocida La imagen era conocida Se podían ver los lentes, el pelo, como avanza hasta llegar al cubículo de esta persona Momento en el cual se abre la puerta Esta persona se levanta Y respetuosamente comienza a decirle Señor, muchas gracias por venirme a ver Muchas gracias por venir a ver mi trabajo y acompañarme a estas altas horas de la noche Pero señor, usted ya no es de este moto Usted tiene que seguir su camino Y agradezco que venga a revisar que estamos todos bien Aprendí mucho de usted Vaya y descanse La persona que ella estaba viendo y a la que se estaba dirigiendo tenía tres años de haber fallecido Era una persona importante para la estación Dejémoslo así Era una persona importante para la estación Alguien que había dado mucho a la estación Y que gustaba de bajar A cualquier hora del día o de la noche De aparecer Entre las cabinas Para revisar que todos estuvieran bien Que estuvieran trabajando a gusto Que no faltara nada Alguien que escuchaba todos los días Todo el día Sus estaciones de radio Aquella noche Seguía haciendo sus rondines Pero no solamente aquella amiga lo vio En varias ocasiones los operadores Sobre todo de la noche Cuando todo está en silencio No hay cientos de visitas No hay otro montón de personas ahí Lo veían llegar De pronto un reflejo en una ventana De pronto el sonido de los pasos Y todos volvían a trabajar Sabiendo que había llegado a revisar Un último caso que a mí me sorprendió mucho Fue un caso muy triste Una persona que había colaborado con la estación Desde hacía unos 30 años Cuando la estación estaba en otro edificio Muy lejos de ahí En los albores de la radio Un buen día sufre un ataque cardíaco Y muere Dentro de las instalaciones Era un hombre mayor Un hombre de unos 70 años Cuando las asistencias llegan Los locutores La gente que estaba ahí Había intentado reanimarlo Uno de los operadores Un amigo muy querido Gran tipo Se había propuesto salvarle la vida Y estaba dándole resucitación cardiopulmonar Insuflando aire a los pulmones Y todo aquello Sin embargo cuando llegan los paramédicos Ya no había nada que hacer El ataque cardíaco había sido masivo Y había terminado con la vida de este hombre Retiran los restos Se llevan el cuerpo Pasan las semanas Y este locutor Que era además un sujeto Tremendo Probablemente un metro ochenta de estatura Muy fuerte Un sujeto que parecía luchador O quizá campeón de sumo Está en su escritorio trabajando Es muy entrada la noche Cuando de pronto por la ventana Queda de su lado derecho Observa como alguien llega y se detiene Y lo está viendo Cuando él gira la cabeza Para ver de que se trata Observa Ah que nombre Parado Viéndolo Se le ve muy bien Se le ve incluso sonriente Se le ve Lo observa de cuerpo entero Está ahí parado viéndolo En ese instante Él se impresiona No puede decir nada No puede hacer nada Pero observa como además Aquel sujeto sonriente Le hace una señal con la mano Y comienza a caminar Para dar la vuelta Y acceder a la cabina Momento en el que Nuestro amigo Se levanta de donde está Sale de su espacio Los cubículos de cabina No son muy grandes Pero son herméticos Tienen aislamiento acústico Sale de su cabina Y se mete a otra cabina Y le dice Acabo de ver un fantasma El otro tipo se ríe Y le dice ¿De qué estás hablando? Acabo de ver A fulano de tal El señor que murió ahí Y estaba parado Afuera de mi cabina Este hombre Estaba verdaderamente asustado Sin embargo El fenómeno Todavía fue visto En dos cabinas más Dos de los operadores Que estaban posteriores A la cabina De este hombre Vieron pasar a aquel señor Y consideraron que era Una visita Alguien que estaba entrando En la noche No prestaron mayor atención Aunque nunca llegó Al final del pasillo Y nunca regresó Y nunca llegó A ninguna parte Aquel fenómeno Volvió a repetirse De hecho Varios operadores De noche Volvieron a verlo A lo largo de los años Haciendo lo mismo Pasaba Caminaba Caminaba hasta la esquina Del cristal De aquella cabina Saludaba Y continuaba ¿Qué le parece? Pero no solamente Adentro había fenómenos En la parte de atrás También había historias Algunos testigos Veían a una mujer Que barría En la segunda planta De los paredones De la antigua hacienda El problema es que Ya no había techo Ya no había piso Y sin embargo Veían a una mujer mayor Sobre todo Alrededor de las 8.30 9 de la noche Más o menos No era de madrugada Era en un horario normal En medio de la penumbra Y con la iluminación De algunos postes De la calle Se podía ver A una mujer Que caminaba Y barría O hacía algo Dentro de aquellos paredones Esto fue El Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!